Esto nos parece muy importante porque, en primer lugar, porque lo hacemos en conjunto, colaborando las dos facultades de nuestras dos universidades en el diseño de un curso que va a ser, sin dudas, por esa razón, mejor. Y en segundo lugar, porque la temática que cubre es de enorme necesidad hoy para la práctica de distintas profesiones y esperamos entonces que este curso de buena calidad pueda ayudar, pueda asistir en los casos en los que los conflictos o la judicialización de esas prácticas así lo requieran, requieran de peritos o de especialistas. Todo el mundo sabe lo complejo que es el tema de los problemas de mala praxis, de tener peritos que de verdad estén especializados en el tema para poder juzgar, ahí está en juego la salud de las personas, está en juego el ejercicio de la profesión, una profesión noble como son las ciencias de la salud. Entonces, poder poner las universidades, la cooperación de sus docentes, sus investigadores al servicio de esclarecer y de dar mayores insumos para hacer un mejor trabajo en esta área de la praxis médica, me parece que es muy importante. En relación al aumento de las demandas por mala praxis que ha habido en los últimos años, ¿cuál es su opinión al respecto? Sí, eso cada vez nosotros verificamos que las demandas son mayores, se incrementan notoriamente y hay algunas especialidades, algunas disciplinas que son absolutamente críticas y que están figurándose en primer lugar, como es por ejemplo la obstetricia, la pediatría, la traumatología. ¿Y este curso, usted cree, cuál es el aporte que va a realizar para que estas demandas o disminuyan o disminuyan las malas praxis en realidad? Esto es lo que buscamos y a lo que aspiramos, que disminuya la demanda, que la práctica médica sea cada vez mejor y que se atienda fundamentalmente esto de lo que es la relación médico-paciente. El paciente, como se dijo hoy, es el eje central de esto, por lo tanto, debemos cuidarlo absolutamente.